Viernes pasado, de la semana pasada, hemos realizado con mi colega Lujeres una denuncia en la Fiscalía Federal contra este sujeto Cristian Rojo por los delitos de estafa en un esquema piramidal y el delito de intermediación financiera no autorizada, este último que es un delito de competencia de la Justicia Federal que consiste en captar ahorros del público con fines de inversión en mercados de capitales o bursátiles sin estar autorizado por la autoridad competente que es la Comisión Nacional de Valores que depende del Ministerio de Economía de la Nación ya que este sujeto ha celebrado contratos con muchas personas que han depositado sus ahorros, o sea su dinero y este sujeto en esos contratos se obligaba a invertirlos en un mercado de divisas y en esos contratos el sujeto se presentaba como propietario de una empresa de servicios financieros bursátiles que se llama Calbu Servicios Financieros Bursátiles y así también se publicitaba en redes sociales, en otros medios masivos de comunicación pero no tenía la autorización, no tiene la autorización para hacer eso porque en la figura como autorizado solamente para vender calzado deportivo y bueno además en el sistema bancario tiene, argentino está en una situación de deudor 5, es decir irrecuperable tiene 11 cheques rechazados por inexistencia de fondos entonces, bueno y a todo esto se hizo el pago hace dos meses de la renta que se había obligado en el contrato y además se rehúsa a devolver el capital a los inversionistas todo lo cual nos llevaron a las víctimas han identificado a la clara y fundada sospecha de que este sujeto ha cometido una estafa piramidal masiva y además está en ese otro edito federal de la intermediación financiera no autorizada, ilegal entonces, con el cogeré, que representamos a casi 80 inversores hicimos el anuncio federal el viernes y empezamos con dos denunciantes que son los que tienen contratos firmados por Rojo tienen más o menos el mismo monto de defraudación tienen pagarés firmados, pueden letras por Rojo porque la situación de las 80 personas es distinta no hay una homogeneidad hay algunos que tienen monto de diferente magnitud algunos tienen documentación firmada por Rojo otros no, algunos tienen documentación firmada de puño y letra por Rojo otros que tienen una firma mera solamente escaneada como parte también de la maniobra estafatoria entonces vamos a ir de a poco con los denunciantes en tandas que más o menos tengan similitud en su situación nosotros en la denuncia hemos pedido el embargo preventivo de los bienes de Rojo hemos pedido la detención hemos pedido... porque hay sospechas fundadas de que esté sujeto en estos delitos y porque además el delito está en curso está actualmente en ejecución y bueno, hoy nos enteramos que se ha dado captura al señor Cositordo que es quizá el más importante mega estafador piramidal que hoy hay en la Argentina y que estaba prófugo en el Caribe y la justicia federal de Córdoba, Viña María ya le dio captura con lo cual esperemos que la justicia federal de Catamarca también avance decididamente contra los que están denunciados en Catamarca por esos delitos como son además de Rojo que es el último denunciado bueno, de Ademar Bakiani y el titular de ERETE Inversión Doctor Jerez nos acaba de comentar el doctor Ibañez que se han ido incrementando las personas estafadas por esta persona por este empresario ¿cuánto es el dinero que invertían los inversionistas? son múltiples los llamados que estamos recibiendo los fines de la representación legal para, obviamente, la gente pretende recobrar su inversión en cuanto al monto tenemos que ponernos a sumar pero hay gente que puso desde 100.000 pesos 50.000 pesos hasta 1, 2, 3 millones de pesos en esa playa de personas, de inversores de damnificados hoy de acuerdo a lo que nosotros pensamos existen amas de casa existen trabajadores de la salud médicos, enfermeros existen jubilados personas enfermas que al ver de que la obra social que la ampara o que la deberían parar solamente lo hacen de una forma mínima decidieron poner el dinero en este sistema de inversión a los fines de recabar para lograr una mejoría en su estado de salud cosa que al final terminó siendo estafado no le devuelven el dinero entonces ese sistema lastimoso que está imperando hoy injustamente en el patrimonio de los catamarqueños es lo que nosotros pretendemos que se revierta bueno, afortunadamente hace poco el señor Rojo se comunicó con nosotros y nos dijo que la intención de él era de pago cosa que a nosotros bueno, nos pone digamos en una posición que obviamente está dando resultados la denuncia que estamos realizando pero la cuestión es que hasta que no se efectivice el pago lamentablemente no tenemos que debilidad sobre sus dichos porque hasta ahora si él firmó un contrato firmó también los pagarés que hacen a la garantía de ese contrato supuestamente él estaba habilitado para la administración de fondos y resulta que no es así es como si un médico perdón una persona que ejerce la medicina no es médico no está habilitado para el ejercicio de la medicina en este caso es exactamente lo mismo es una figura nada más que se encuadra dentro de un delito financiero que estafa no solamente a la persona damnificada sino también al fisco nacional por eso es que se agrava la situación y se agrava aún mal el tipo penal al momento en que él hace uso de las redes sociales para captar más inversores de las redes sociales de las redes sociales de las redes sociales Gracias.